Música Amigos que buena onda que siguen aquí, tenemos lo mejor de la lucha libre y a los mejores como siempre Y a Roberto Freyman, claro, por supuesto ¿Cómo estás? ¿Todo lo que puedes decir de mí? ¡Yo soy maravilloso! No, no es cierto, la verdad es un placer como siempre tener gente como ustedes Tenemos aquí, obviamente, Delta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Todavía no vas a salir corriendo? No, no, todavía no, ahorita vamos a sacar a alguien a patadas Ok, vamos a ver a quién, esto se lo vamos a tener que rolar Miguel Guerrero, ¿cómo vas? Excelente, muy contento de estar con ustedes aquí en Skull TV Ay, él sí estudió, ya te ganaste un punto, ¿eh? Atlantis, hermano, estábamos platicando, déjame, déjame robo tantito a Atlantis, es que hay muchas cosas que la banda Que tienes muchos fanáticos, mucha gente que les encanta tu trabajo Ustedes también, pero menos, obvio Ustedes desgraciados, ¿cómo te trataron en todo el programa? Para toda la gente que no estaba con nosotros, es que iba a unir No saben, Fernando, Guerrero y por supuesto Delta, nos humillaron a los dos Diciéndonos qué buena onda, muy amables, gracias por todo Y eso nos molesta, queremos pleito Dime una cosa, ¿qué es lo que en tu vida, porque debe de pasar, has dicho, yo quiero tirar la toalla porque ya estoy hasta el gorro, ya no me gusta o algo ¿Te ha pasado dentro de la lucha libre? No, jamás, ¿eh? Jamás, yo soy muy feliz con mi trabajo, jamás, yo viajo, yo ando desvelado entrevistas, yo todo me divierto Bueno, mi papá y mi abuelito me decían que Diosito Santo nos dio 100 años para vivir con complejos, que hay vida tan aburrida Entonces yo siempre me divierto, siempre gozo, la vida es muy cortita para desperdiciarla Y Atlanta es una persona muy contenta y muy feliz en su vida Muy buena actitud, te agradezco mucho que estés aquí Y aparte de todo, que nos cuentes tan relajadamente las cosas A ver, Fer, por favor, quiero que aproveches Ya que eres fan de Guerrero, entrevístalo a él No, ya vas a escuchar Yo no te entrevisto tanto, ahorita, a ver, vamos a qué vamos a hacer Yo sí quisiera saber qué es Delta ya está durmiendo, Delta ya está durmiendo, hay que entrevistarlo también, ¿eh? Lo que pasa es que Delta Estamos en la mejor tercia del 2011 y del 2012 La juventud, fortaleza y la experiencia Mira, lleno de grasa Yo me inyectaba antes, pero no me quedó así Oye, Fer, muy bien Y la derecha, ¿por qué la tienes más delgada? A ver, acaba con Guerrero, que querías decir que tú los mirabas y que te encantaba su chamba Yo sí los admiro porque... Yo sí, ¿quién aquí no? El ingeniero Bueno, yo los admiro que gracias a ustedes hay como una catarsis con el público Cuando estamos dentro del público y ustedes luchan, golpean, sacas como todas las frustraciones, ira, enojo ¿Qué sienten ustedes de liberar esa llave? Pues bueno, es como tú lo dices, es una catarsis que todo el público va a dejar a la Arena México, a la Coliseo Yo creo que eso es el reflejo de que nuestro trabajo está haciendo bien arriba del ring De que le estamos transmitiendo al público el dolor que estamos sintiendo La rabia que estamos sintiendo al momento en que nos pegan La rabia también que tenemos cuando nosotros golpeamos a aquellos luchadores que nos pegan entre los dos Cuando algún réfer hace alguna acción que no debe ser la adecuada Yo creo que ese es el reflejo de todo nuestro trabajo y que está siendo realizado adecuadamente Fíjate, eso que está haciendo es interesante ¿Cómo le hacen para escoger ser un equipo? Eso se los dicen, ustedes se entienden, se conocen O sea, ¿cómo llegan a eso? Voy contigo, pero déjame la pregunta delta porque ya está así Ya estaba cabeceando ¿El flautín? ¿Cómo, cómo, 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 cómo se hace para ser un equipo? Me corté porque ya había preguntado Pues, fíjate que anteriormente nosotros estábamos en un torneo La persona que estaba encargado ¿Pueden voltear para allá porque no se ven los ojos? Como que, no, no se me ven aunque quisiera voltear Este, la persona que estaba en el grupo Era uno que le dicen el guapo, Shocker Creo que era esa persona Y tú dices que ¿cómo se hace un grupo? Equipo Él tuvo una transición o tuvo una lesión en donde pues ya no pudo estar en el equipo Shocker decide hablarle directamente por teléfono aquí al profesor Atlantis Y cada quien con las cualidades La forma de comunicarnos en el ring De acoplarnos De toda la sabiduría que tiene Atlantis De consejos De cómo movernos En qué momento actuar Todo eso Y nosotros que queremos ser como él O sea, eso es lo que ha hecho que nos acoplemos Que estemos muy bien compenetrados Es lo que ha hecho que Y cada quien tiene su forma de pensar Se respeta Es un gusto Muy bien esta tercia que se ha hecho Y yo creo que por eso se ha distinguido Esta tercia de mucha otra gente Bueno, lo que pasa es que como dices tú Se tienen que formar un equipo Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un equipo con Fernando ¿Cómo le haría a Atlantis? Es una pareja, ¿no? Es un... No, de hecho no ¿Meterse en el mismo pantalón o en la misma cama? No sé qué tipo de equipo, ¿no? Bueno, como ustedes Nosotros está arriba del ring Luchábamos cuerpo a cuerpo No sé ustedes Máscara en sí ¿Qué diría la máscara? Pues esta máscara diría que es la máscara en una imagen infantil El ídolo de todos los niños Es una imagen que jamás se les va a olvidar en la mente de todos los niños Porque no encuentro niños que son adultos Que esta máscara siempre la llegan la caricia Se toman fotos y es una imagen maravillosa Es un diseño que se queda en la mente de los niños Niños y grandes, ¿no? La máscara habla Gracias público, gracias por apoyarme Gracias yo soy de ustedes Y disfruten de este diseño de esta Cuando estén luchando y apoyen a Atlantis Por acá, ¿qué diría tu máscara? Pues bueno, en este momento yo creo que me diría que He sabido llevar por buen camino el personaje Lo he sabido dar a conocer a todo el público Que le gusta la lucha libre Le he dado el respeto Y va por un buen camino Y ese camino lo va a llevar a grandes triunfos Está perfecto ¿Mi Delta? Pues yo creo que diría Gracias por haber portado a la persona Al personaje Gracias a todo el esfuerzo que se ha hecho El amor con que se brindó a toda su gente Como dice Atlantis Somos de la gente Somos de toda la gente que le gusta El deporte de la lucha libre Y yo creo que Pues no tendría más que agradecerle Todo lo que nos ha dado Lo que hemos podido Conocer con ella Porque a base de Un dibujo, una imagen La gente se queda grabado Todo Y pues yo le diría que Siempre va a ser Yo creo que No hay luchador que no diga que si vuelven a ser Quisiera volver a ser luchador Y de eso no hay duda Y pues todo mi agradecimiento Y todo mi amor para esto Yo los invito En lo que despedimos a Fernando Con una buena golpiza A que vayan a ver unos buenos momentos Con nuestros luchadores Del Consejo Mundial de la Lucha Libre Vámonos Espérate Y de eso no hay duda Y de eso no hay duda pero bueno, oye, ¿tú has sido alguna vez padrino de cojín, de alguna boda? no he tenido ¿qué es? ¿cómo se llama lo que dan? es amigo tú lo das en la nicha, yo no sabía eso ¡qué fuerte! yo no lo he visto mira, mira, mira siéntate, siéntate, cuidado con el cojín cada quien le entrega lo que quiere no el que tiene hambre, el pan piensa tú ya te lo pensaste, nadie ha hablado de ningún anillo tú estabas hablando del cojín y tú al anillo, directo ¿qué prefieres? no, ya no voy a decir nada este programa se va a poner mal Atlantis lo ha visto oiga, no, les voy a decir una cosa mi Fer es bien intenso y le encanta ¿dijiste una cosa? he visto varias tu problema, estamos hablando ¿qué onda con él? ¿qué le pasó al Delta? es un joven que tiene mucho futuro ya lo vi se va a ganar a cueste perdón, cueste lo que le cueste oye, no es un joven que su papá es luchador tiene hermanos luchadores creo que trae la lucha en las venas y en el corazón entonces yo le veo bastante futuro por eso este el consejo mundial me dijo ¿qué te parece Delta? ¿no? excelente yo le puedo echar la mano con experiencia arriba del ring como defenderse porque el joven ya sabe defenderse porque su papá le enseñó muy bien este jovenazo también que también me lo presentó el consejo mundial de lucha libre y me dijo ¿por qué no hacen una terza excelente? me gusta la idea y estamos haciendo una terza excelente un buen imán un buen imán abajo y arriba del ring creo que la gente le está gustando y entonces creo que esto va hacia adelante muy fuerte gracias al gran público de la lucha libre cuando tengo un señorazo como Atlantis de repente uno dice ya no voy a decir tantas borradas entonces ahorita platicamos contigo pero bueno te voy a decir una cosa vámonos rápidamente vámonos comerciales y regresamos ¿qué pasó mi guerrero? ya te me estás yendo ya te me estás yendo ya te me estás yendo no te me estás yendo